Bueno pues, es una, que haya mandato, que se refiere en la ley, que es un compromiso de quienes tenemos la representación popular de nuestro decreto, poder informar de las actividades, primeramente legislativas, y también de la gestoría gubernamental realizada ante las diversas dependencias del gobierno, del Estado y del gobierno de la República, para poder evaluar cómo vamos, en qué estamos aún pendientes, porque si bien es cierto que hemos tenido un año de actividades, pero también es cierto que la gente demanda resultados, entonces el día de hoy hemos podido revisar cuáles son los resultados, informar hasta dónde vamos, y qué tenemos pendientes para un segundo año, y probablemente un tercer año, de actividades legislativas. Pues la prioridad es poder tener una vinculación muy estrecha con la gente como la pidieron, desde que vivimos nosotros pidiendo la confianza de la ciudadanía. ¿Podríamos decir que para los próximos meses veamos un diputado federal en Pinotepa Nacional? Yo creo que lo más importante es trabajar para generar una atención a la gente, la gente más allá de los colores, hoy la gente vota por el ciudadano, no ve tanto los colores, y que finalmente estamos haciendo un trabajo de coordinación con todas las autoridades municipales, no importando el color. ¿Usted quiere ser diputado federal? Yo creo que lo importante de esto es ver, revisar las labores que nos entiendan en este momento. Estaríamos analizando posteriormente cuál es la referencia de la gente, y si la gente así lo determina, siente que puede haber esa confianza, nosotros creo que estaríamos revisando también cómo se puedan dar las cosas. Yo creo que en esto hay que cumplir en este momento con la confianza que tenemos, pero si la ciudadanía, en un ánimo, tiene a bien decir que podamos participar, ¿por qué no hacerlo? Pero primero quiero decir que vamos a estar pendientes de la función que tenemos desde el Congreso local. ¿Se siente contento con ese primer año de cuestiones? Pues, nos sentimos animados por la gente, pero aún no satisfechos. Tenemos que redoblar esfuerzos, porque así lo demanda nuestro distrito, así lo demanda nuestra gente, así lo quieren los ciudadanos, de manera tal que podamos no bajar la guardia, que lo que hoy hemos podido informar, y el siguiente año pueda tener un mayor impacto, tal y como lo quieren los ciudadanos. Diputado, ¿cómo resume su informe? Es un informe que viene a dar información en el trabajo legislativo, emitimos una ley de protección, bueno, propusimos una ley de protección civil que se aprobó, que se involucró con la federal, y con ello quiero reiterar mi alta disposición para poder seguir trabajando desde nuestra responsabilidad en el ámbito local, pero también quiero reiterar que la gestión ante las dependencias tiene que seguir siendo una constante para poder darle a diputados a nuestra gente. Diputado, ¿qué opinión le merece desde hace una semana, Carol Antonio Altamirano, presidente central del PRD en Oaxaca, y diputado federal, ha emprendido una campaña de publicidad aquí en Pinotepa Nacional, como que si hubiera campaña política? No, yo creo que normalmente los partidos, los dirigentes, hacen su labor, nosotros somos respetuosos, nosotros lo que tenemos haciendo nuestro, somos respetuosos de las ideas, de las acciones, de los partidos, nosotros estamos ahorita consagrados a la acción equilibrativa, pero sí es importante reiterar que en una actividad de, ahora sí, de difusión de algún personaje, pues hay que cuidar sobre todo la cuestión del impacto que pueda tener, el gasto que debe ser realizado, porque creo que lo importante de esto no es nada más estar en las lonas, sino es importante estar cercano a la gente, tocar a la gente, estrechar a la gente y estar en las causas de la gente, no nada más en las lonas puede estar en la publicidad, pero bueno, finalmente, ¿quién tiene la forma en la que hace su labor? Diputado, es que el artículo 134 dice que ningún servidor público puede utilizar su imagen en propaganda publicitaria con recursos públicos. Bueno, finalmente, y existe ahí una relación a una disposición legal, que finalmente tiene que haber una disposición que permita ahí revisar el barco legal. Pero bueno, finalmente, en esta tarde yo quiero informar de lo que hemos tenido a bien dar a conocer a nuestras ciudadanías. Hoy nos interesa seguir cerca de la gente del Distrito, seguir haciendo su gestión, más allá, vuelvo a reiterar, de los colores. Nosotros somos triístas, pero tenemos una relación con todas las expresiones. Nosotros no vemos colores, vemos a los ciudadanos cuando tienen una necesidad y ahí estaremos. La lealtad es con nuestra gente, la lealtad es con nuestros representados, y ahí no nos vamos a mover. ¿Siente el tribunal que nos utiliza en su informe? Ya que estamos escuchando un ruido aquí cerca. Bien, pues finalmente esto es una situación tradicional. Año con año la feria se instala aquí en la periferia de este lugar. Y bueno, finalmente nosotros tenemos que adaptarnos a la realidad. Primero son los usos, las tradiciones de nuestro pueblo. Y celebramos que ya concluyendo el periodo vacacional, Pinotepa Nacional, con su gente, tengan esta importante feria que permite no nada más a los pinotepenses, sino a todos los que vienen del Distrito, generar una situación de armonía, de convivencia. Y lo importante es que ya realizamos el informe. No nos interesan los obstáculos. Creo que lo más importante es que la gente se dio cita, que este salón tuvo la auditoria necesaria para poder convivir y compartir con nuestra gente, con nuestro pueblo, una importante acción de acercamiento. Señor diputado, una opinión acerca del primer año de gobierno del presidente municipal Tomás Vasalduo Gutiérrez. Bueno, yo creo que los presidentes municipales de todo el distrito están haciendo su labor, su actividad, la que les señala y les encomienda la ley. Y lo más importante de esto es que se pueda seguir dando la atención a la gente de una manera responsable, respetuosa y sobre todo privilegiando siempre las necesidades de los pobladores y de todos los presidentes del distrito. Hago un reconocimiento a las autoridades municipales que nos permitieron acercarnos, hacer gestión, que nos permitieron tener el acercamiento, pero sobre todo reconocer que la autoridad municipal de estos 570 ayuntamientos de Oaxaca debe mejorar un papel importante para generar las condiciones de desarrollo que tanto se requieren en cada uno de los municipios de este ciudadano. Señor diputado, estamos hablando de un crisis. Hay marchas, plantones y cierres de calles y todo eso. ¿Va a haber alguna ley que regule todas estas expresiones, aunque son válidas, pero monetan a la ciudadanía? ¿Va a haber alguna ley para regular esto? Hay una iniciativa de ley que presentaron sus compañeros diputados. Sin embargo, se tiene que avanzar bien a efecto de no crear ahí ningún tipo de ley que vaya en contra de la libertad de expresión, en contra de la expresión que los ciudadanos requieren manifestar. Sin embargo, hay causas justas, pero sí hay quienes desafortunadamente de la libertad de expresión hacen un libertinaje y afectan a terceros. Situación que es responsabilidad de cada uno de quienes tienen la actitud o la conducta de hacer ese tipo de situaciones. Sin embargo, nosotros estaremos muy pendientes de que la legislatura pueda siempre abonar de manera responsable y positiva en beneficio del pueblo de Mojaco. Tenemos un Estado, gracias, y una entidad con muchas complejidades. Y bueno, se está, sobre todo, se revisó, pero sobre todo se tienen que crear los conceptos y los acuerdos, más allá de una posición, y sobre todo generar que los acuerdos sean el bien de la educación y de los niños de Mojaco.